bueno que hay aquí en acapulco ahorita el baile famoso de la iguana o como se llama y acá tenemos a montes aquí es la montes se va a meter al mar en la noche bueno vamos a ver cómo se comporta la playa ya venís tarde ya son como las 7 de la tarde noche la gente feliz hay la hielera es lo que me falta acá vamos a ver la montes ella se está grabando con el celular parece ahí viene el agüita hay que rico sentir el agua por allá don amonce el agrava graban sus sentidos ¡Ándale pues! ¡Sí! Bueno, ya está la Montse Jajajaja Voy al lugar, por precaución para que no roban el pomo es que yo todavía tengo vamos a ver vamos a caminar un poquito Para que vean, sí, la vida sigue la vida sigue la playa Bueno, yo fui al baño público es que me dio hueva para subirme a mi casa para mear y me cobraron siete pesos, para que sepan el precio son siete pesos y este está luego por allá, de hecho por allá luego hay mejor manera de subirse y bajarse de la playa lo descubrí hoy, después de dos años viviendo aquí, no manches me podría ahorrar esa caída desde hace poquito porque yo me subo y me bajo acá eso sí está peligroso cuando estás borracho es que sí es un nivel grande ¿no? ¿qué pasó? ya fuiste a la playa ¿y qué onda? ya estoy grabándote está chida chida ¿verdad? está chida, está tranquila ¿y qué tal la temperatura del agua? está muy agradable la verdad que sí bastante agradable exacto ya te tomaste tus selfies y todo no, pues grabé veamos que va llegando el barquito con el corazoncito ah, mira ahí ahí con el corazoncito ahí llega un yate así que atento un barco sí, un barco un barco vamos a ver si podemos si podemos poner un poco más zoom ahí está, mucho corazón por ahí creo que es el ak rey y por allá luego sale el bonanza es el otro no sé a qué hora exactamente va a salir pero bueno ahora ya está mira amigos ven la noche y el atardecer estuvo genial pero no lo filmé ni tú tampoco no, ya estuvimos ocupados a chupar aquí bueno tú, yo no bueno ella puro agua ahorita te serví como me dijiste un poquito de un poquito un poquito un poquito y yo bueno ya acabando la botella solito en pocas palabras pero bueno así es la vida amigos aquí a ver que más vemos la luna vamos a hacer un zoom a ver si ay 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 parece sol parece sol no es que mi pinche celular este no tiene mucha este los píxeles ya sabes para que se ve mejor pero bueno ya acá estrellas es que luego más tarde ya se ven todas las estrellas que no se ven en otros lugares con más contaminación aquí está chingón nada más para que vean ahorita creo que es el primer vídeo que les puede presentar en la noche como se vive aquí en playas la copanocha obviamente ya están quitando ahí los sombrillas no porque ya no hay sol pero si aquí miren nada más ahí sigue la fiesta con la gente y así estamos aquí en la nochecita a ver si no hace nada de frío no tienes frío Montse? no no está súper agradable el crema a ver que sí está chingón sí exacto y tu tatuaje aquí anda a ver a ver Y la de Chichi también todavía está Ahí está, ahí está Eso Ya sabes, yo soy bien escandaloso con eso Pero todavía en el grado de No pasar de Vídeos adultos Ándale Y aquí todavía, eso es nuestra mesa Por el momento Ahí tenemos todavía Algo de hielo Y pues sí ¡Ay! ¡Ay qué! ¡Ay nada! A ver, mucha ropa, mucha ropa ¿Tú no te has metido al mar? No, es que no traigo mis pantalones para nadar Otro día si me meto al mar Ya lo saben, yo tampoco tengo miedo al mar Y bueno, aquí los zapatos bonitos Los chanclitos Los chanclitos, los piecitos Todos llenos reales Ándale A ver, baila No, ¿qué? Pues es todo amigos Que tengan bonita noche O día No sé a qué hora van a ver este vídeo Y ahí Saludos que se les da en la playa Tlacopanocha Ahí ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Baile, 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 baile ¡Fuero, vente a bailar! Bueno, adiós Buena noche